Los primeros grupos humanos Una población de miembros de nuestra especie, que representa el linaje al que pertenecemos, salió de África y comenzó a disgregarse por el mundo hace al menos 100.000 años. Aunque miembros de otras especies humanas y otros Homo sapiens lo habían hecho con anterioridad, entre 70.000 y 30.000 años antes de nuestra era, nuestros antepasados habían conquistado Europa y Asia desplazando a otro tipo de seres humanos, como los extintos neandertales. Pero el poblamiento del continente americano se llevó a cabo hace poco menos de 20.000 años. El poblamiento, entendido como movimiento migratorio masivo, ocurrió con la previa llegada de grupos provenientes de Yuracio, que en su camino hacia las inmensas extensiones gélidas de Siberia quedaron varados alrededor de lo que hoy es Alaska, frente a un gran muro de hielo que se interponía entre ellos y las llanuras del norte de América. Ahí ocurrió una diferenciación genética entre al menos dos grupos de pobladores que encontraron una ruta costera evadiendo el hielo, y entraron en lo que hoy llamamos América hace aproximadamente 16.000 años. Dos milenios después hubo otra oleada migratoria por un macizo de tierra libre de hielo conocido como el Estrecho de Bering. La ventaja de avanzar hacia nichos y ecosistemas sin poblaciones humanas establecidas previamente, permitió a estos grupos poblar el continente completo en no más de mil años los contextos datados entre 13.000 y 11.000 años, a finales del Pleistoceno y hasta el Holoceno Temprano, indican que los primeros pobladores procedían de las llanuras norteamericanas y se dispersaron en todo el territorio mexicano en tres direcciones, a través de la ruta costera del Pacífico, que comprende la península de Baja California Norte y Sur, por la ruta continental, que abarca el Septentrion, es decir, las regiones noroeste, noreste, occidente, norcentro, el altiplano central, la cuenca, el centro y el Golfo de México, y por la ruta de las regiones tropicales de México, la península de Yucatán y Centroamérica. Esos grupos o bandas encontraron entornos en proceso de desertificación y coexistieron con las últimas especies del Pleistoceno tardío. La fisiografía de esos medios quedó marcada por la zona tórrida del Trópico de Cáncer en grandes extensiones de topografía contrastante, las zonas semiáridas al norte-centro, las templadas y boscosas en las sierras y las de humedad relativa hacia las costas. La variedad permitió a las bandas aprovechar los distintos géneros de fauna, flora y minerales que proveía la naturaleza, además de la caza, la pesca y la recolección de semillas. Incluso, algunos de los campamentos del altiplano central, de la cuenca de México y de las zonas tropicales, muestran ciclos de complementariedad que abarcaban campamentos estacionales o semi-permanentes entre las costas oceánicas y las tierras altas del interior del continente. Para proveerse de alimentos, las bandas se organizaron, por sexo y edad, en grupos de varones para la caza y de mujeres para la recolección de raíces, frutos y semillas. Los artefactos necesarios para esas tareas fueron puntas de proyectil, raspadores, raederas, cuchillos y perforadores, que utilizaron para raspar pieles y cortar carne y frutas. Las puntas cloubis se han encontrado asociadas con megafauna pleistocénica. Sin embargo, otros grupos desarrollaron algunas variantes, como las puntas cloubis de lados cóncavos y las acanaladas o cola de pescado. Se ha postulado que, debido al tamaño y la poca definición de la acanaladura, las puntas de cola de pescado pudieron ser desarrollos tecnológicos locales. Las hipótesis señalan, por un lado, que la mayor parte de los grupos trashumantes tenían una tradición tecnológica común, basada en la elaboración de puntas cloubis, y que, en el pleistoceno, arribaron al septentrion del territorio mexicano, dispersándose a través de varias rutas hasta llegar a las zonas tropicales del sur. Otra hipótesis que complementa la anterior postula que al finalizar el pleistoceno e inicios del holoceno, otros grupos se desplazaron a través de las mismas rutas, hasta llegar al centro y golfo de México, ellos contaban con otras tradiciones tecnológicas líticas, como la llamada punta golondrina. Ruta costera del Pacífico La ruta costera del Pacífico fue una de las vías trazadas por los primeros grupos humanos. Particularmente en Baja California, las temperaturas más frías y las precipitaciones ligeramente más altas produjeron condiciones desérticas, esteparias y mediterráneas. Los climas de Baja California, en general, son, y han sido, secos, pero varían en aridez según su latitud y elevación sobre el nivel del mar. Sin embargo, hace más de 10.000 años algunos de los desiertos albergaban grandes lagos. Por otro lado, los registros paleoambientales muestran que hace aproximadamente 8.000 años, las condiciones del desierto comenzaron a extenderse por la península californiana. Los niveles más bajos del mar, asociados a las condiciones climáticas glaschels, expusieron amplias áreas de la plataforma continental, ahora sumergidas, produciendo entornos costeros adicionales alrededor de las islas, además de mayor número de manantiales de agua dulce. La fauna rancholabreana, presente durante el Pleistoceno tardío y extinta hace miles de años, incluía mamuts, gonfoterios, bisontes, caballos, camellos y llamas. En la península baja californiana las evidencias de ocupación y explotación de recursos marinos más tempranas se han encontrado en las Islas de Cedros y Espíritu Santo, así como en el sitio costero peninsular Faro Punta Márquez. Los conjuntos arqueofaunísticos de la isla de Cedros, como Cerro Pedregoso, Cresta de Ricardo y Sitio Peregrino, cuentan con fechamientos de 13.400 a 12.000 años de antigüedad y se caracterizaron por la presencia de diversidad de especies y de clases de fauna que incluían mamíferos marinos, cetáceos, tortugas marinas, aves, peces, crustáceos, langosta, venado bure, conejos e incluso pequeños reptiles. Los grupos de pescadores explotaron diversas ecozonas marítimas, que comprendían desde el litoral hasta el mar abierto, actividad para la cual elaboraron anzuelos de concha, bifaciales y otros artefactos líticos, tecnología similar a la recuperada en sitios del Pleistoceno tardío a lo largo del Pacífico Occidental. El uso de anzuelos se ha asociado a restos de peces que incluyen especies de aguas profundas de alta mar. La importancia de esta relación conllevaba el conocimiento y uso de embarcaciones capaces de recorrer importantes distancias desde la costa. En Isla de Cedros también se ha recuperado abundante evidencia de la producción de fibra procedente de fuentes vegetales como agave, probablemente para la elaboración de hilo de pescar y redes, entre otros usos. El sitio con ocupación humana más antigua en el sur del Golfo de California es el abrigo rocoso denominado Covacha Babisuri, en el suroeste de la isla Espíritu Santo, que se remonta a 12.000 antes de nuestra era, durante el periodo Pleistoceno Terminal y Diagonal u Holoceno Temprano. En ese entonces, cuando llegaron los primeros pobladores, el nivel del mar estaba 61.5 metros más abajo que en la actualidad. Por lo que la isla se conectaba con la tierra peninsular. Los primeros habitantes en la Covacha Babisuri y otros sitios de la isla Espíritu Santo, fueron principalmente exploradores de recursos marinos, recolectores de moluscos, cangrejos y erizos, pescadores de diversas especies de peces y rayas, además de diversos animales, como tortuga marina, lobo marino, liebre, roedor y venado. Entre los vertebrados, los peces son los que predominan. También se identificaron restos de cochito, atún, quebrile, mero, pez perico, jurel, huachinango, pargo y pez globo, entre otros. Los artefactos empleados para el aprovisionamiento fueron raspadores, raederas, cuchillos, perforadores que servían para raspar pieles y obtener fibras de agave, cortar carne y frutas, así como piedras de molienda como metats y manos para moler semillas y pulidores para manufacturar anzuelos de concha y cuentas de caracol. La tecnología lítica utilizada evidencia el bajo aprovechamiento de la fauna terrestre por parte de los primeros pobladores. En varios sitios tempranos del Área de la Paz y en la isla Espíritu Santo, la concha y el coral fueron materias primas importantes para manufacturar tanto artefactos como ornamentos, con o sin modificación. En estos sitios destaca la presencia de anzuelos de madreperla para la pesca, y perlas con incisión para ornamento. Estos artefactos fueron manufacturados por lo menos desde hace 8500 años. Las perlas trabajadas se consideran como las más antiguas en el mundo y la tradición continuó hasta la época colonial. Una característica peculiar en este depósito es la presencia de conchas fósiles que fueron utilizadas como instrumentos y utensilios. El sitio Faro Punta Márquez es un espacio abierto en la costa del Pacífico de Baja California Sur, con ocupación humana desde aproximadamente hace 11.000 años, Pleistoceno Terminal Diagonal Holoceno Temprano. Al parecer, los primeros pobladores abandonaron el sitio en el Holoceno Temprano, y luego fue reocupado en el Holoceno Tardío hace aproximadamente 3.000 años. En los depósitos de la primera ocupación destacan los restos de moluscos del hábitat arenoso y manglares. La recolección pudo haber sido más fácil que en la actual costa, en donde predominan moluscos y crustáceos de sustrato rocoso con oleajes fuertes. En el faro se recuperaron puntas de proyectil, un pulidor, un raspador y varios artefactos de concha, así como desechos de hueso, posiblemente de venado. Por su localización, es posible que Faro Punta Márquez haya sido un lugar intermedio entre las Islas de Cedros y Espíritu Santo, que conectaba la ruta costera de los primeros pobladores por el Pacífico. Ruta Continental La región del desierto de Sonora en el noroeste de la entidad es el territorio con las mejores evidencias arqueológicas de los primeros pobladores de México. Se trata de un desierto tropical joven que nació hace 10.000 años, en el cual se localiza el gran desierto de Altar, uno de los ecosistemas más secos del mundo, que recibe menos de 40 milímetros de lluvia anual y cuyas temperaturas son de 48 grados. A lo largo de la región se observan remanentes de un paleosuelo rojo que se formó en una época de mucha mayor humedad y vegetación que la actual, fechado entre 30.000 y 13.000 años de antigüedad. Las muestras de polen estudiadas del paleosuelo y otros contextos del Pleistoceno demuestran que la paleovegetación estaba conformada por bosques abiertos de tazcate y piñón con pastizales. La aridez del Holoceno hizo que los bosques de piñón y tazcate se subieran por lo menos 1.200 metros sobre el nivel del mar, y en la actualidad bosques de estas especies se encuentran en los alrededores de Nogales, Sonora. Hasta ahora se han registrado 53 localidades con megafauna del Pleistoceno en Sonora, con 39 paquidermos, 28 caballos, 22 bisontes y 13 camellos. Los tres paquidermos de Norteamérica, Mammoth, Mastodonte y Gonfoterio, compartieron el mismo hábitat al final del Pleistoceno en el sitio fin del mundo, en Pitiquito, Sonora. En el norte de Sonora, la ocupación Clouvis es muy clara, ya que cuenta con 140 puntas de proyectil Clouvis y una docena de sitios arqueológicos registrados, que representan campamentos estacionales, yacimientos de piedras para elaborar herramientas y lugares de caza de paquidermos. El sitio más importante encontrado es Fin del Mundo, por la preservación única del registro arqueológico y las localidades que abarca. La localidad Un se encuentra en un bajío ahora totalmente erosionado y seco, conocido localmente como el Calichoso. En el pasado fue un paraíso, con una ciénaga alimentada por el arroyo El Carrizo y un manantial que atrajo diferentes animales y humanos. En este oasis solo quedó una pequeñísima isla con depósitos intactos, donde se preservaron, en dos agrupaciones, los restos de dos gonfoterios, una hembra de entre 8 y 19 años y un macho de entre 2 y 8 años de edad, dos infantes de una manada de paquidermos. Entre los huesos se encontraron asociadas cuatro puntas de proyectil cloubis, 25 lascas pequeñas y dos ornamentos de hueso, que seguramente estaban en la ropa o cabello de los cazadores. También, se recolectó un pequeño fragmento de carbón vegetal, fechado 13.340 años antes de nuestra era. En el terreno más alto del sitio Fin del Mundo hay artefactos cloubis, distribuidos en una gran extensión, huella de campamentos estacionales, de los que se han recuperado 147 artefactos diagnósticos cloubis, incluyendo 10 preformas de puntas cloubis y 19 fragmentos de estas puntas, 30 raspadores terminales cloubis y 52 navajas, todas de superficie. En el sitio se encontraron varios yacimientos de riodacita diagonal riolita de donde se extrajeron núcleos para hacer herramientas. Una de las puntas encontradas con los gonfoterios de la localidad 1 está hecha de esta riolita, al igual que varias preformas cloubis encontradas en la localidad 5. En el arroyo se observan prismas de cristal de cuarzo de más de 10 centímetros de largo, que se usaron para hacer herramientas, incluyendo una punta cloubis localizada en la localidad 1. Fin del Mundo es el primer sitio de caza de gonfoterios encontrado en toda América y es uno de los más antiguos sitios cloubis. En gran parte de Durango y Zacatecas, en la parte media y norte de Tamaulipas y en la totalidad de Coahuila y Nuevo León, además de la península baja californiana, los grupos humanos mantuvieron, en esencia, las mismas técnicas colectivas de subsistencia, desde su llegada hace unos 12.000 años, hasta su desaparición a finales del siglo XIX. Hasta ahora, los sitios arqueológicos de esas primeras épocas corresponden al período paleoindio, tanto al sur de Texas como al norte de México. En Tamaulipas se han reportado cuevas y abrigos rocosos con algunos materiales de morfología paleoindia, en niveles fechados hace 9.270 años. En Nuevo León, entre 1960 y 1965, se recuperaron en el sitio San Isidro artefactos toscos y puntas tipo Plainvieu Golondrina, aunque sin restos fechables asociados. Mejor suerte tuvo el abrigo rocoso La Calzada, SIC, donde se detectaron niveles culturales de hace 10.640 años, pero desafortunadamente con muy escasos restos representativos del paleoindio. En la actualidad se han registrado diferentes sitios a cielo abierto como Lechuza, El Faro, El Piojo, San Felipe, La Loma, La Venade, Tres Venados, El Garceño, Arroyo La Guajolota, Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, Codefront, y San Ignacio, con artefactos burdos, algunos restos óseos de proboscideos, mamíferos de grandes dimensiones dotados de trompa prensil, y, en especial, puntas de proyectil de los tipos Clovis, Aguit Basen, Scott Bluff, Plambu, Plambu, Golondrina, Lerma, NL-16, NL-17 y otras ojivales acanaladas, similares a tipos del sur de Texas, procedentes de contextos fechados entre 11.500 y 10.000 años antes del presente. Destaca en particular la cueva La Morita II, cuya exploración ha aportado puntas acanaladas y utensilios de tecnología paleoindia, además de restos de caballo americano, todos ellos asociados a restos carbonizados de antiguos fogones, que han arrojado fechamientos de hace 10.568 años, lo cual la convierte en uno de los sitios del Pleistoceno tardío mejor representados de la región noreste, con más de 30.000 restos distribuidos en cuatro niveles culturales de más de 3 metros de profundidad. El occidente de México es un territorio privilegiado gracias a la presencia de enormes cuencas lacustres como las de Cuitseo, Chapala, Pátzcuaro y Siragüen, y ríos como el Balsas de Palcatepec y Lerma Santiago, que desde épocas muy remotas han generado áreas propicias para el desarrollo humano. En el Pleistoceno tardío, en las partes más altas, en lugares como Cuitseo o Zacapu, los registros muestran climas templados subhúmedos más secos, que prevalecían hace 15.000 y 10.000 años. Desde esa era y hasta los 5.000 años, en Zacapu, Pátzcuaro y Lerma hubo gran actividad volcánica, ejemplificada con la erupción del volcán El Metate. También en el occidente de México, la Cueva de los Hacheros, localizada en el municipio de Turicato, ha arrojado evidencia de actividad humana de entre 12.039 y 11.399 años antes del presente, representada por artefactos líticos de basalto y sílex, como puntas de proyectil, cuchillos, raspadores, raederas, tajadores, lascas, así como desechos, producto de la talla. Se recuperaron casi mil de ellos. Asimismo, se encontró una aguja fosilizada de asta de venado modificada. Los materiales indican que en el interior del abrigo o cueva se produjeron artefactos de piedra destinados a dos fines, la caza y el procesamiento de alimentos. En la Cueva de los Hacheros se encontró también gran cantidad de huesos humanos fosilizados, y, asociados a estos, huesos fosilizados de mamíferos, los de venados son los más abundantes, aunque también hay de halcones, reptiles, tortugas, serpientes, anfibios, ranas, e incluso peces y cangrejos de río. Destaca el hallazgo de huesos de un berrendo enano, Capromerix minor, especie que se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. En la región norte-centro de México, específicamente en el norte de Querétaro, se reportó una punta tipo Clovis. Por otra parte, en San Luis Potosí se han encontrado evidencias de los más antiguos humanos que hace alrededor de 31.000 o 32.000 años llegaron a la región, enmarcada en un clima semidesértico más frío y húmedo que el actual, con zonas pantanosas, praderas y bosques poco densos. En el estudio del sitio El Cedral, destaca la presencia de diferentes especies propias del Pleistoceno, como mastodontes y varias especies de caballo o antilocapras. Sin embargo, quizás el hallazgo más significativo fue una mancha de carbón de 2 centímetros de espesor y 20 de diámetro probablemente los restos de un hogar, rodeada de tarsos de proboscideo y fechada en 31.850 más menos 1.600 años antes de nuestra era. En este lugar existió un manantial al que se habrían acercado diferentes especies de animales, así como grupos humanos. Los restos materiales recuperados son lascas con huellas de uso, raspadores, núcleos, tajadores, navajas y una punta de proyectil tipo gari, de entre 7.000 y 5.000 años antes de nuestra era. Estos artefactos líticos fueron manufacturados en las inmediaciones, y corresponden a distintas ocupaciones de unidades familiares que aprovechaban el benigno clima. Por otro lado, en el noreste del estado de Zacatecas, en la cueva del Chiquihuite se han recuperado restos de huesos de animales, carbón y sedimentos en los que se conservaron polen y fitolitos, cuya temporalidad abarca entre 12.000 y 30.000 y 2.000 años de antigüedad. Asociados, también se han hallado núcleos, lascas, navajas, lascas con huellas de uso, raspadores y puntas de proyectil que proceden de lugares fuera de la cueva, indicador de que fueron llevados al interior por la acción humana. De estos, 239 artefactos estaban asociados a estratos de grava datados entre 25.000 y 30.000 y 2.000 años antes de nuestra era. No obstante, no se localizaron huesos de humanos que pudieran confirmar la antigüedad de los materiales. Tanto en el Cedral como en la cueva del Chiquihuite, queda por confirmar la exactitud y correcta valoración de la información, por lo que todavía hay un largo camino por recorrer para establecer cuándo y por qué rutas llegaron al centro norte los primeros grupos humanos. La Cuenca de México, cuyo nivel más bajo es de 2.240 metros sobre el nivel del mar, está en una altiplanicie que aloja los valles de México, Cuautitlán, Apán y Pachuca, rodeados por las sierras de Tezontlalpan, Chichicuautlá, Tepozán, Calpulalpan, del Chichinautzin, de La Jusco, Las Cruces, Monte Alto, Monte Bajo y de Tepotzotlán, además de volcanes como el Zitle, Iztaxihuatl y Popocatépetl. En el centro de la cuenca se encontraba un gran cuerpo lacustre compuesto por cinco lagos, hoy conocidos como Saltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Tras la última de las grandes glaciaciones, conocida como Estadio Wisconsin, la Cuenca de México se transformó en un oasis que sirvió como hábitat a diversos animales herbívoros, como probocídeos, camélidos, equidos y bóvidos, entre otros, que, atraídos por el clima templado, la abundancia de pastos y agua, coexistieron en este gran espacio con otros animales depredadores, como el tigre dientes de sable y el lobo gigante. Las transformaciones del ambiente, ocurridas aproximadamente hace 11.000 años, permitieron el arribo de los primeros grupos de humanos a ese nuevo y desconocido nicho natural. Desde finales del siglo XIX se han buscado evidencias del aprovechamiento de esta fauna por grupos cazadores. Entre los primeros reportes de 1867 está el hallazgo de un artefacto de pedernal en el Cerro de las Palmas, Tacubaya, pero el más famoso es el sacro de un camélido en Tequisquiac, aparentemente modificado como un rostro de animal, encontrado durante las excavaciones del tajo de Nochistongo, al que se le ha atribuido una antigüedad de 11.000 años. En Tepexpan se encontraron restos de un mamut casi completo, con una lasca de obsidiana entre el cráneo, al que se le atribuyó una antigüedad de 10.000 años antes de nuestra era. En el Cerro de Tlapacoya, con base en la presencia de una capa de ceniza del nevado de Toluca que contenía un cráneo humano, así como restos de lascas de andesita y obsidiana y de algunas fogatas, se ha determinado la ocupación humana alrededor de 10.200 años antes de nuestra era. Otros sitios de la cuenca han mostrado presencia de mamuts asociados a lascas de obsidiana, las que, a partir de los fechamientos, han arrojado grandes rangos temporales antes del presente. Por ejemplo, en los Reyes Acosac la temporalidad es de 10.000, en San Bartolo a Tepehuacán los datos son de 9.400, en Chimalhuacán las fechas van de 14.000 a 9.000, en los Reyes La Paz, con dos posibles artefactos de hueso de mamut, de 10.000 a 8.000, en Texcoco las fechas indican 12.600 años, y en Santa Lucía se han obtenido fechas de 23.900, 26.300 y 11.170 años antes de nuestra era. En la Ciudad de México se rescataron numerosos mamuts, pero ninguno se encontró asociado a la actividad humana. En Tocuila se exploraron restos de cinco mamuts, caballos, bisontes, camellos, liebres y aves, con antigüedad de 10.000 años. Importante fue la identificación de un fragmento de defensa o colmillo de mamut, del cual se obtuvieron dos lascas. Finalmente, también se han hallado restos de mamuts en Coacalco y Ecatepec. En Tultepec se han excavado y recuperado las osamentas de 14 mamuts que señalan que hace 14.000 años cayeron en trampas excavadas por cazadores en suelos pantanosos. Ahora bien, la presencia de los primeros grupos humanos en la Cuenca de México data de aproximadamente 11.000 años. Del sitio conocido como Peñón de los Baños, ubicado sobre un islote del lago de Texcoco, se han reportado cinco individuos adultos, dos masculinos, uno femenino y dos indeterminados, la llamada mujer del Peñón III. Hacia 12.561 a 12.761 años antes de nuestra era de los islotes occidentales del lago de Texcoco procede otro de los individuos con mayor antigüedad, el hombre de Balderas, cuya cronología ha sido estimada en 10.500 antes de nuestra era mientras que, de la orilla sureste del lago de Texcoco. Una serie de asentamientos ha permitido contar con evidencia de tres individuos adultos procedentes de Santa María hasta Huacán, con un fechamiento de 10.295 a 10.362 años antes de nuestra era. También al esqueleto de un sujeto masculino, procedente del actual municipio de Chimalhuacán, se le ha determinado una fecha aproximada de 10.500 años antes de nuestra era. En la región correspondiente al lago de Chalco, procedentes de Tlapacoya, se han reportado dos cráneos incompletos, uno de los cuales, Tlapacoya I, fue fechado entre 11.612 y 12.146 años. Asimismo, se conocen vestigios de humanos prehistóricos procedentes de la cuenca de México, como los de Tepexpan y San Vicente Chicoloapan, a los que se les atribuye una antigüedad aproximada de 9.000 años antes de nuestra era. Vale la pena resaltar que los primeros pobladores de la cuenca de México, al igual que los de las regiones norteñas del país, fueron bandas de recolectores cazadores que aprovechaban los recursos locales y ocasionalmente mataban grandes animales como los mamuts o se comían su carroña. Por eso, sus tecnologías líticas parecen ser desarrollos locales basados en la extracción de materias primas como el basalto, sílex y obsidiana. Al inicio del Holoceno, los grandes animales se extinguieron y los grupos humanos de la cuenca tuvieron que depender de otras fuentes de alimentación, como una recolección más variada y el cultivo incipiente de vegetales, junto con la cacería de animales pequeños, lo que los condujo a un modo de vida cada vez más sedentario con ocupaciones por periodos prolongados en un extensivo uso del territorio de la cuenca de México. De esa manera, el modo de su existencia experimentó una importante transformación hacia la recolección. Posteriormente, se presentaría la domesticación de algunas plantas, como el maíz, y su cultivo intensivo. La vertiente centro-oriental de México, que abarca los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla y Oaxaca, está cruzada de norte a sur por la Sierra Madre Oriental, y fue uno de los corredores de poblamiento desde hace unos 14.000 años. En esa extensa área los primeros grupos humanos se encontraron, al igual que en el eje neovolcánico, un mosaico ambiental, así como abundancia de rocas y minerales adecuados para la fabricación de instrumentos, entre los que sobresalen la obsidiana y el pedernal. Las condiciones ambientales actuales en la costa del Golfo van de cálido húmedas a templadas secas, y húmedas en las porciones intermedias y altas, con lluvias de verano. En la vertiente oriental de la sierra hay mucha agua en forma de ríos y manantiales, mientras que en la vertiente occidental hay un corredor semiárido, actualmente discontinuo, que es la prolongación hacia el sur del desierto chihuahuense. En ese corredor, a fines del Pleistoceno, el clima fue más templado y húmedo que el actual, con lluvias de invierno y bosques de pino encino. La fauna incluía mamut, mastodonte y cubieronius, caballo, bisonte y perezoso gigante, pero también venado y jabalí, que todavía subsisten en baja cantidad. El comienzo del Holoceno, hace unos 11.000 años, estuvo marcado por un aumento de la precipitación y de la temperatura, y por una relativa estabilidad climática que favoreció el poblamiento humano y una mayor abundancia de animales y plantas a altitudes más bajas. Luego, aproximadamente hace unos 6.000 años, la vegetación desértica, que en principio fue característica de la barranca de Metztitlán, Hidalgo, y del Valle de Tehuacán, Puebla, se volvió casi continua. La presencia humana más antigua, correspondiente a la cultura Clovis, se registró solo en el sitio de Oyapa, Hidalgo, con una extensión de más de 5 hectáreas. En esta, hace unos 14.000 años, un grupo numeroso, quizá de varios centenares de personas, cuya organización social se centraba en la figura del hombre cazador, se movió rápidamente de norte a sur por áreas deshabitadas, aunque sin establecer de manera definitiva un control territorial. Su tecnología de trabajo del pedernal fue muy avanzada y el instrumental incluía puntas, cuchillos, raspadores, buriles, cepillos y navajas. El grupo permanecía unos meses explotando varios yacimientos de pedernal para reponer puntas para la cacería, dejando restos de áreas de campamento y de fabricación de artefactos, para luego continuar su viaje hacia el sur. La siguiente oleada de pobladores entró en el noreste de México a finales del Pleistoceno, hace más de 12.000 años. El elemento diagnóstico de su tecnología es la punta golondrina, que perduró por lo menos un milenio y, aunque emparentada con la cloubis, se encuentra asociada a la incorporación de manos de molienda. En México, las puntas golondrinas se distribuyen en la vertiente oriental, desde la frontera con Estados Unidos hasta el Valle de Tehuacán. A diferencia de los grupos cloubis, los otros grupos conformaron territorios más estables, con campamentos habitacionales de caza y talleres líticos. En Hidalgo y Veracruz cambiaron parcialmente el pedernal por la obsidiana, menos resistente pero más abundante, ya que en un radio de 30 kilómetros hay al menos tres yacimientos. El cambio de material conllevó adecuaciones técnicas y morfológicas de los instrumentos. Sin embargo, hay otras regiones en las que se siguió utilizando el pedernal y manteniendo las formas de fabricación tradicionales. La economía de estos grupos se basaba en la cacería de venado cola blanca y jabalí, aunque a su llegada parece que también cazaron caballo. Sobre la dieta vegetal no se sabe mucho, pero, debido a su preferencia por las zonas semiáridas, debieron recolectar frutos de cactáceas, semillas de mezquite, nueces y quelites, entre otros. Ruta de las regiones tropicales El clima y entorno en las regiones tropicales de América a finales del Pleistoceno era muy diferente de la actual. Con un promedio de 7 grados e más frío y menor variación de temperatura anual, pero veranos más frescos, los bosques templados se distribuyeron ampliamente en las zonas elevadas, mientras que al sur del Istmo de Tehuantepec los segmentos de bosques tropicales tenían una menor extensión que la actual y se distribuían en un entorno altamente variado de bosques de siduos o caducifolios, de hojas caducas, selvas bajas y bosque mesófilo o bosque tropical de niebla en elevaciones mayores de 800 metros. Sobre el nivel del mar en estos ambientes existía una fauna Pleistocena neártica, como caballo, mamut, mastodonte o bisonte, principalmente en la vertiente del Pacífico y en la península de Yucatán, donde dominaban los matorrales y pastizales. Pero en los entornos tropicales más cerrados, la fauna neotrópical procedente de América del Sur, como el perezoso gigante, el gliptodonte o gonfoterio, era común y estos animales estaban bien adaptados a medios cerrados y con mayor precipitación. El sureste de México era una zona transicional entre las regiones neártica y neotrópical, y facilitó el ingreso de estas primeras poblaciones hacia América del Sur, dominada por entornos y fauna del trópico. Los sitios más tempranos en el sur de México son abrigos rocosos como Santa Marta, Chiapas, fechado 12.500 años antes de nuestra era, y el nivel E. de Guilán Aquits, Oaxaca, de 12.000 años antes de nuestra era. Ambos indican que los grupos de ese entonces orientaban sus estrategias de aprovisionamiento más a la recolección que a la caza. No obstante, en Santa Marta, los primeros pobladores no emplearon puntas de proyectil diagnósticas en piedra, por lo que se ha propuesto que pudieron elaborarlas en madera o hueso, mientras que en Guilán Aquits y en Belicesi se usaron puntas triangulares pedunculadas. Al final del Pleistoceno, hace unos 12.000 años, la evidencia muestra el ingreso de otros grupos que emplearon puntas de proyectil acanaladas. Estos grupos han sido designados como cloubis debido a cierta similitud con la tecnología cloubis de Norteamérica, aunque en realidad las puntas son más parecidas a las acanaladas tardías de Norteamérica, como las Foulsen o Midland, sin presentar otros rasgos culturales diagnósticos de la cultura cloubis. Las puntas acanaladas de tales características han sido identificadas en tres sitios de la región, en Los Grifos, en Chiapas, Cueva Los Vampiros, en Panamá, y Los Tapiales, en Guatemala, y han sido datadas entre 12.000 y 11.000 años de antigüedad, lo que permite suponer el ingreso tardío de estas tecnologías en la región. La subsistencia de estos primeros pobladores estuvo basada en la caza de fauna menor, pero únicamente en Los Grifos se ha observado caza de fauna pleistocénica, de caballo americano, mientras que en sitios como Santa Marta y Guilán Aquits, además de la caza de fauna menor, se tiene evidencia de un manejo temprano de plantas que serán domesticadas en los siguientes milenios, como calabaza, teosinte, cacao y camote. La península de Yucatán es una gran planicie calcárea que emergió del mar hace unos 10 millones de años. Tiene una estructura más antigua y elevada en su porción sur, donde la erosión formó cuevas semihúmedas alejadas de la línea costera. Por el norte y oriente, el paisaje es plano, con pocos ríos y lagunas superficiales. Debido al alto grado de permeabilidad, el agua de lluvia se filtra hacia el subsuelo compuesto de piedra caliza, conformando sistemas a los que se les denomina cársticos, integrados por galerías y túneles subterráneos por donde circula el agua hacia el mar, así como por cenotes. Al final del último máximo glacial, hace 21.000 años, durante el Pleistoceno, el nivel del mar estaba 120 metros por debajo del actual, por lo que estas cuevas y cenotes estaban secos. Para ese entonces el paisaje de la península mostraba bosques tropicales en las partes altas y sabanas en las zonas cercanas a la llanura costera, en esta última prevalecía un clima templado en donde habitaba la megafauna. Estos grandes animales eran carnívoros y herbívoros, bebían agua de los pocos mantos acuíferos superficiales y aguadas que se formaban hacia la temporada de lluvia, y durante la época de estiaje penetraban en el interior de las cuevas en búsqueda de agua para su supervivencia. Al final del Pleistoceno, entre 12.700 y 11.500 años antes de nuestra era, el hemisferio norte sufrió fuertes cambios climáticos derivados del descenso en las temperaturas, la modificación de la circulación de la corriente marina del Atlántico Norte y el aumento en la dispersión de polvo proveniente de los desiertos asiáticos hacia la atmósfera terrestre, anomalías que generaron sequías en todo el planeta, la alteración de las cadenas alimentarias, y con ello, la extinción de muchos animales. Aproximadamente 10.000 años atrás, el clima cambió de nuevo y, debido al deshielo de los casquetes polares, el nivel del mar aumentó. Los sistemas cársticos se inundaron y las osamentas de aquellos animales y homínidos que murieron en el interior de las cuevas se conservaron en una especie de cápsula de tiempo, sumergida hasta nuestros días. En estos espacios cársticos se han conservado en buen estado los restos óseos de la megafauna y de humanos que vivieron durante el Pleistoceno tardío e inicio del Holoceno. Así, durante los últimos 20 años se han reportado en distintas cuevas de la zona de Tulum varios hallazgos, 10 esqueletos humanos, restos de fauna extinta, huellas de hogueras, así como claras evidencias de actividad minera vinculada a la explotación del ocre. Entre los restos humanos recuperados destacan los pertenecientes a una mujer joven, fechados entre 12.910 y 12.720 años de antigüedad, conocida como NAE, localizada en el sitio hoyo negro del sistema Sakaktún, el hombre de Munal, de 10.298 a 9.732 años de antigüedad, ubicado en el sistema acuífero Axvela, y Changhal-2, de entre 11.680 y 10.940 años antes de nuestra era, localizado en el sistema Toua. Los restos de NAE fueron hallados en el fondo de un gran hoyo, dentro del sistema de cuevas Sakaktún. El sitio hoyo negro está formado por cuevas, túneles y cenotes inundados, además de cuevas semi-inundadas, con una longitud aproximada de 347 kilómetros. Los estudios relativos al crecimiento de los huesos y dientes de NAE indican que al momento de su muerte tenía entre 15 y 17 años. Sus huesos inferiores señalan que caminaba a grandes distancias, mientras que sus brazos muestran menor exigencia física, sugiriendo que rara vez realizaba actividades que exigieran fuerza extrema. Las caries, el esmalte y el desgaste de sus dientes indican que, al igual que los otros especímenes encontrados en Quintana Roo, se alimentaba principalmente de recursos terrestres, como frutos dulces y vegetales, y poca carne. El crecimiento interrumpido de sus huesos señala la falta periódica de proteína, lo que sugiere que las actividades de caza eran poco frecuentes o fallidas. La presencia de fracturas espirales curadas en su antebrazo izquierdo insinúa probable maltrato, mientras que las marcas por inflamación que se observan en su pelvis revelan que dio a luz al menos una vez. Finalmente, todo indica que su muerte fue accidental al caer a la cueva de Hoyo Negro cuando ésta se encontraba seca y oscura. Aparte de Nae, en el sitio Hoyo Negro se hallaron las osamentas de 49 animales, 25 de los cuales corresponden a 8 especies extintas. Entre ellas destacan, gonfoterios, tigres dientes de sable, osos de cara corta de Sudamérica, cánidos sudamericanos, pumas, lince, felino, ocelote, gato pequeño, coyote, coatí, zorrillo, pecarí de collar, tapir, dos lacouchas, una víbora y un murciélago frutero, así como siete perezosos de cuatro especies diferentes, y un nuevo género diagonal especie del animal denominado noochichaxi balbacá, que en maya significa garra gigante del inframundo. Por otra parte, en el interior del sistema de cueva sagitario, se descubrió un gran afloramiento de ocre, con evidencias de extracción del mineral antes de que estas cavidades quedaran inundadas por la desglaciación. A este lugar se le denominó la mina, y es el primer registro de actividad minera intensiva de ocre del periodo paleoindio en América. El sitio cuenta con más de 8 mil metros de pasillos internos, actualmente sumergidos y conectados con el exterior mediante tres entradas. La formación muestra que la actividad minera culminó mucho antes de que la oquedad se anegara. La antigüedad del sitio y la duración de las actividades mineras fueron establecidas entre 12 mil y 10 mil años atrás, lo que evidencia periodos de explotación de ocre durante un lapso de 2 mil años. Después del hallazgo de la mina, otros sitios con evidencias de búsqueda y explotación temprana de ocre han sido descubiertos en cuevas actualmente sumergidas, como Camilo Mina, Monkey Dusty o Ochnachich. Todo parece indicar que hacia finales del pleistoceno, la actividad minera vinculada a la explotación de ocre se dio de manera intensiva y frecuente entre los habitantes de la región. Uno de los usos más conocidos de los óxidos de hierro en la prehistoria ha sido el decolorante de distintas superficies, aunque es posible que este mineral se haya usado también como repelente de insectos, protector solar, tinte para pieles, agente antibacteriano, antiséptico, adhesivo y curtiente de pieles. En el caso del ocre del sitio la mina, los análisis preliminares indican que se trata de óxidos de hierro propicios para la producción de pigmento rojo brillante, potencialmente óptimo para su uso como colorante. Los estudios realizados sobre los restos óseos humanos muestran una morfología craneana del tipo mesocéfala, baja estatura y cuerpos gráciles, lo que indica que ya estaban adaptados a ambientes tropicales. Investigaciones en proceso El 22 de julio de 2020, la revista Nature difundió el hallazgo, en una cueva localizada en Zacatecas, México, de un depósito arqueológico a partir del cual podría datarse la presencia humana en este sitio en 30.000 años, una antigüedad dos veces mayor de lo estimado hasta ahora para vestigios correspondientes al Pleistoceno final y Holoceno temprano, lo que converge con la entrada del hombre en el continente americano. Los responsables del proyecto de investigación cazadores del Pleistoceno en el altiplano norte. Diversidad cultural y ambiental en el Pleistoceno Holoceno mexicano, encabezado por el Dr. Ciprian Ardelean, arqueólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dieron a conocer lo que consideran evidencias de presencia humana con base en el hallazgo de herramientas líticas núcleos, lascas, cuchillos, raspadores, puntas, azuelas o artefactos para desbastar elaboradas con una técnica de manufactura totalmente novedosa, datando el depósito entre 12.000 y 32.000 años de antigüedad. Ardelean y sus colaboradores dan cuenta de los rigurosos análisis efectuados carbón, hueso animal, sedimentos, ADN ambiental, polen y fitolitos para poder darle certeza a sus afirmaciones. Frente a la antigüedad atribuida al depósito, quedan algunas preguntas que rondan los círculos académicos y que tienen que ver con el origen del carbón datado, la tecnología empleada en el utillaje lítico o la ausencia de restos humanos. La controversia forma parte del quehacer científico y seguramente, en tanto avance la investigación, las dudas acerca de la antigüedad del hallazgo se irán disipando. Trampas para Mammut En noviembre de 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, dio a conocer una noticia que, dada su relevancia, acaparó la atención de los especialistas y, en general, del gran público. Por primera vez en el mundo, se exploraron dos trampas hechas exprofeso para cazar mamuts. En el municipio de Tultepec, Estado de México, y en lo que fueron las orillas occidentales del lago de Saltocan, que junto con los de Zumpango, Texcoco, Chalco y Xochimilco constituían el lecho lacustre de la Cuenca de México, Luis Córdoba Barradas, arqueólogo de Lina, localizó, en lo que sería una zona de vertederos de basura, dos excavaciones de 1.70 metros de profundidad hechas por grupos humanos, que contenían los restos de 14 mamuts, muertos y destazados en ese mismo espacio. De confirmarse el fechamiento de 15.000 años de antigüedad que se ha dado al hallazgo, este marcaría un hito en la historia de los primeros pobladores llegados a esta región de México. Gracias por ver el video. ¡Gracias!